Si bien es cierto que España es uno de los países más seguros de Europa, con una tasa media de 45 delitos por cada mil habitantes, lo que hace que se convierta en el tercer país más seguro, también es cierto que dentro del territorio nacional hay muchas diferencias, por lo que he decidido elaborar un ranking con las cinco ciudades más inseguras de España. Número 5. Mallorca. Mallorca cuenta con una población de 410.000 habitantes. Número de delitos por cada mil habitantes, 73. Número de asesinatos, 1. Estos son cifras del año 2018. Número 4. Tarragona. Población, 130.000 habitantes. Número de delitos por cada mil habitantes, 74. Número de asesinatos, 1. Número 3. Madrid. Población, 3.200.000 habitantes. Número de delitos por cada mil habitantes, 75. Número de asesinatos, 20. Número 2. Marbella. Población, 140.000 habitantes. Número de delitos, 81. Número de asesinatos, 4. Y ya nos vamos con el top 1. Número 1. Barcelona. Población, 1.600.000 habitantes. Número de delitos por cada mil habitantes, 120. Número de asesinatos, 28. Bueno, pues con estas cifras, Barcelona se encarama en el top 1. Como veis, hay bastantes diferencias con respecto al resto de ciudades. Y lo más triste, que en el actual 2019, las cifras están siendo incrementadas notoriamente. Las fuentes las he obtenido del propio Ministerio de Interior, del diario El Mundo y de la página del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y el próximo creo que lo voy a hacer sobre las ciudades más seguras, para que podamos ver la diferencia. Un saludo y muchas gracias.